Hoy en el jugón de los anillos vamos a destripar el rey de los dados. Un juego de ABBA, como veis, de 8 a 99 años, de 2 a 5 jugadores y por aquí detrás nos pone también unos 30 minutos de duración y como veis tiene dados. Veamos entonces el contenido de esta pequeña caja y la destripamos. Como siempre lo primero, el reglamento, un papel muy chulo, un buen tacto. Y ahí lo tenéis, con ejemplos, ilustraciones, bien especificado y por lo que se ve están dos idiomas. Así que alemán por un lado y castellano por el otro. Un buen montón de cartas, unas ilustraciones muy principescas. Vamos a abrirlo. Distintos lugares. Del castillo quizás o del pueblo. Del bosque. Personajes con puntuación negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y personajes ya con puntuación positiva y iconos de lo que hay que lograr con los dados. Distintos puntos y distintas condiciones. Por ejemplo, 5 6, 5 1, 4 4. 5 dados rojos, este verde, deben ser todos los símbolos iguales. Y aquí dos tipos de símbolos, 4 de uno y 2 de otro. Varios colores. Que la suma sea menor o igual que 12 de todos los dados. Que sea mayor o igual que 28, que 30, que 25. Y por último, los dados. Vamos a abrirlos también con nuestro hacha portátil multiusos. A ver. Son dados grandes, de madera ligera. Con distintos números del 1 al 6 y distintos colores. Que no tienen por qué coincidir. El azul no es el mismo número siempre, como veis. Así que, ahí tenéis estos dados. Las cartas. Y no necesitan más. Veremos qué tal funciona este rey de los dados, que tiene muy buena pinta. Ya os diremos qué tal va. Chao. Ya os diremos qué tal funciona este rey de los dados.